¿Quién piensa en ti? Seguimos haciendo Calabroma Hola Patricita ¿Cómo le va Don Fermín? Bien, bien, ¿cómo estás? Me alegro mucho ¿Y Claudia? ¿Cómo no sabes? ¿Qué cosa? Se fue de vacaciones a Bariloche ¿A Bariloche? Pero si no me avisó nada Espera, espera que lo decidió a último momento Y Don Fermín, dígame una cosa ¿No se habrá ido con el galán de América? ¿Qué galán de América? Aníbal, el vecino ¡Con ese mamarracho! Porque no, no se enoje Don Fermín Uy, hablando de mamarracho Mira quién salió Es un pelotazo en contra Muy difícil de parar Es un pelotazo en contra Imposible de bancar Don Fermín Está para gastarlo Patricia Decime si mi hija puede ir a Bariloche con... Con eso ¿Qué sé yo, Don Fermín? Uno en los viajes lleva tanta chuchería Mira, a este tipo no lo puedo ver ni pintado Mejor me voy adentro Hasta luego Hasta luego Mándole saludos y le hablo Gracias Chao Perdón Patricia, ¿puedo obstaculizar tu paso? Ya lo hiciste No, ¿sabes qué pasa? ¿Te acuerdas los pasos esos que me enseñaste el otro día? Del 1, 2, 3, 4 Me olvidé cuatro compases de los ocho ¿No me lo podés recordar? ¿Cómo lo hacías vos? Porque es 1, 2, 3, 4 Pero no, Aníbal, te falta la coltelera Ay, ¿dónde la habré dejado? Con ningún lado, Aníbal Te lo marco nuevamente Dale, hazme el favor y te premio con un... Dale Bueno, te lo hago 1, 2, 3, 4 Cotelera Ah, ahí está Me faltaba la cotelera 1, 2, 3, 4 Cotelera 5, 6 ¿Es así? Muy bueno ¿Nos vemos al unísono? Vamos, dale 1, 2, 3, 4 Cotelera Moviendo, moviendo, moviendo Sí Y no vas a comparar tu cotelera con la mía No sabes cuánto te lo agradezco Y por esa acción he decidido premiarte ¿Ah, sí? ¿De qué manera? Una noche fulminante A ver cómo la ves Primero Rotetion con el topolino Segundo unos choripanes al paso Regado con un buen tinto de uva chinche Y la rematamos bailando En el Salón La Begoña Con la orquesta de Guillermo Giulietti ¿Cómo lo ves? La vamos a pasar de rechupete, ¿verdad? Mirá, no digas la vamos Porque yo no pienso ir a ningún lado con vos No me digas que vas a rechazar mi invitación Mira, Aníbal La rechazo y de tanquito Ay, no sabes cuánta razón tenía Claudia No me digas que te habló de mí ¡Uf! Contame, ¿qué te dijo? Que sos un pelotazo en contra Pero decime vos si tiene que andar contando intimidad Pero no importa Cuando vuelva de Berigloche va a llegar el día que me diga Aníbal, llévame corriendo al civil Sos mi amo y señor Voy Un, dos, tres, cuatro Cotelera, cinco, seis ¿Qué haces, Aníbal? Salí a secar los provolones Y vos insistís, estás empecinado, ¿eh? ¿Empecinado en qué? En salida de lástima por el barrio Por un lado hace bien Con las vacaciones de invierno no te dé derecho a quedarte en tu casa A mortificar a tu familia Dentro de todo Cortala, Aníbal Que si hay alguien Alguien que mortifica a la familia sos vos, ¿eh? Vamos ¿Sabes qué? También no te bifurco, Juan En serio, también no la agarro Ah, no me bifurcaste No No te hagas el otario Que escuché clarito cuando Patricia te gritó Pelotazo en contra No eran palabras de ella Estaba hablando por boca de ganso ¿Te das cuenta que no sabe nada? Te das cuenta Y la tuve que patear ¿Por qué? Porque en base a un favor que me hizo La tuve que patear Quería salir de Rotetion con el Topolino Dale, no me vengas a engrupir con que la pateaste No, si te digo que le eché, le eché Mira si yo, Aníbal, en Number One Tengo necesidad de incinerarme con esta Que es una verdulera de octava Además Escuchame, es un quemo ¿No viste dónde lleva la pollera? Escuchame, yo tengo que salir con piba seria Estoy en la grande, Juan La multigrande Centro, noche Celuloides ¿La casaste? Sí, la casé Pule, buah Uy, Juan Si te cuento la de ayer Ayer, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? No tengo ganas de andar levantando un desmayado Dale, dejate de macanas y contá Juan, a ver si por ahí te tengo que hacer respiración boca a boca Y después en el barrio para hablar A ver que son mandados a hacer Dale, Aníbal, contá Juan, cuando digo que no es no Y yo tengo una sola palabra ¿Está muy en claro? Ah, sí, no contés nada Pero también te la voy a contar Porque viene al caso Y de paso es para que aprenda del maestro Aunque vos para asimilar Porque vos sos más lerdo que tortuga Pero de esa lerda, ¿viste? Dale, afluja con el bordubeo y contá, dale Ayer, seis de la tarde Estaba en casa comiendo unos panqueques de zapallo Que había preparado la vieja Cuando terminé de deglutir el último ¿Qué hice? Casé el escaler y empecé a rasquetear el techo ¿Qué? ¿Había humedad? No, había panqueque pegado ¿Panqueques pegados en el techo de la cocina? Sí Lo que pasa es que mi vieja lo hace al uso nuestro ¿Te das cuenta? Le gusta rebolearlo Y como está un poco extremadamente nerviosa A veces se le va la mano y ¡Fa! Los estampan con el techo Bueno, como te digo Termino de rasquetear los panqueques En eso suena el teléfono Atiendo y quién era Una piba No, pirulo Me avisaba que venía con Tito Pacas a jugar al techo Le dije, los espero Ahí nomás me empilché de primera Me puse los zapatos de gamusa gris y blanco La polera marrón La campera azul El gorro rojo Y salí de rotetio con el topolino ¿Y lo dejaste en banda, Tito y Pirulo? No, en banda no Los estaba esperando mi vieja Yo le dije ¿Y si le dijiste a Pirulo? ¿Eh? Los espero Le dije los espero Pero no le dije dónde Además mi vieja, esos dos Lo tiene de hijo Adoptivo, jugando al techo Bueno, como te digo Caso el topolino y salgo de rotetio ¿Qué son estos? Bueno, hoy de noche fría Dije caso Camino Negro Remedio Escalada Temperla y su ruta Sí, ¿por qué le dicen Camino Negro? Ay, Juan, qué lentejas, oh ¿No sabés por qué le dicen Camino Negro? No, ¿por qué? Resulta que la cinta asfáltica Sí ¿Qué sos de vialidad? ¿Qué sos de vialidad? ¿Qué sos de vialidad? ¿Qué sos de vialidad? ¿Cómo se cae la pregunta? Lo único que te falta es preguntarme ¿Por qué a la ruta 2 le dicen ruta 2 y no ruta 1? ¿Qué sos de la policía caminera? Bueno, yo venía Estaba tranquilo por mi mano, ¿viste? Regulando la marcha En eso pego una curva En la mitad de la curva la veo Una morocha indesada que destrozaba todo Me hacía dedo Solita cayó en la boca el lovisón ¿Y vos? Paraste No, aceleré Ay, ¿te podés sacar el saco, Juan? ¿Para qué? Ponete uno en la cabeza a manera de capucha Que es la hora que pasa el bobero y te lleva, Juan Pasa el bobero hoy Y te lleva sin pagar boletos, Juan Afrojar con eso del bobero Cortalo un poco Pará ¿Qué pasó con la porocha? Bueno, relenteo la marcha Tiro el topolino a la banquina Me bajo y le tiro la frase matadora Le digo, si tenés algún problema Aquí está tu solución ¿Y ella? Bueno, me contó cuál era el problema De la mano enfrente había estacionado una camioneta Parece que había pinchado y no tenía crique ¿Te imaginas? De inmediato me puse a su entera disposición Pero, pará un poco Vos tenés un topolino El crique tuyo no sirve para cambiar la goma de una camioneta El crique no Pero la inteligencia sí Me acordé que a menos de un kilómetro había pasado una gomería Ah, ¿y fueron con la morocha? No, la morocha la dejé en el topolino a plena calefacción Fui yo solo Me caminé ocho cuadras ¿Ocho cuadras? Bueno, ocho, siete Viste, en pleno descampado hay que calcular a ojo No sé exactamente cuándo fueron Bueno, vengo con el auxilio Hacemos el cambio Le pagué El auxilio se fue ¿Para vos pagaste? No, iba a dejar que pagara la morocha Aprende el aiquitranado En la vida para ganar Primero hay que invertir Bueno, una vez que se fue el auxilio Me acerco a la morocha y le digo Le tiro la segunda frase matadora Le digo Me gustaría hacer algo más que tu amigo ¿Y ella? No tuvo tiempo de responderme Apareció un mono Un tipo ¿Eh? Un tipo Si hubiera querido decir un tipo Digo un tipo Un mono, Juan Un mono Tal es así que la morocha del julepe Se metió en la camioneta Puso primero y salió a los piques ¿Apareció un mono de verdad? No, un mono a transistores, Juan Juan, tejas así, Juan Un mono de verdad Con cara de mono Cola de mono Oreja de mono Trompa de mono Peludo Si Lo venían corriendo unos muchachos Que se había escapado De un circo de las inmediaciones Aníbal, no me digas Que te trajiste el mono para acá No te asusté Que por ahora la exclusividad En el barrio la tenés vos Hice lo que correspondía Cacé el bicho Lo metí en el topolino Y lo llevé de vuelta al circo Y por esa acción No sabés el regalo que me traje ¿Un regalo del dueño del circo? No, un regalo del mono Y te digo, mamá A raíz de ese regalo No sé, si cambió el tapizado Vendés el topolino Que alegría, que alegría Olé, olé, olá Vamos a dar toda vida Estás para ganar Que alegría, que alegría Olé, olé, olá Vamos a dar toda vida Estás para ir con esa pricha nueva Estás súper pintón Un perfume de primera Sonido de salón Dos ejemplos de pacha De eso lo amamos Y más fácil, la pelacha Estás en ganas Que alegría, que alegría Olé, olé, olá Vamos a dar toda vida Estás para ganar Que alegría, que alegría Olé, olé, olá Vamos a dar toda vida Estás para ganar Mándate de levante Hoy no tenés rival Mantente fascinante Que la trompeto está Tocala de primera Nunca de más a dos No latives afuera Estás en ganas Que alegría, que alegría Olé, olé, olá Vamos a dar toda vida Estás para ganar Que alegría, que alegría Que alegría Olé, olé, olá Vamos a dar toda vida Estás para ganar Que alegría, que alegría Que alegría, que alegría Olé, olé, olá Vamos a dar toda vida Estás para ganar Que alegría, que alegría Que alegría, que alegría Olé, olé, olá Vamos a dar toda vida Estás para ganar Que alegría, que alegría Olé, olá El teleteatro Demasiado veré Hoy les ofrecemos Cuando el amor se quiebra Sobre un libro original de Antonio Crack Un padre, una hija y viceversa ¿De qué hablan? Quizá de todo lo que pueden hablar Un padre, una hija y viceversa ¿Qué padre no habla con su hija? Únicamente aquel que tiene un hijo Y viceversa Y eso es todo, hijita Ay, papi, no No tengo palabras ¿Cómo que no? Antes de ayer te compré un diccionario enciclopédico de cinco tomos No sé cómo darte las gracias por todo lo que acabas de decirme, papi Bueno, hija Gracias, no En ese caso, muchas gracias Sabes que te adoro Y por vos doy hasta un 10% de todo lo que tengo Ay, papi, papi Son maravillosos Ay, cuando venga le voy a contar todo A Fidel Abel Rafael De acuerdo De acuerdo, Lina, Carolina, Selena Yo voy a la biblioteca, ¿eh? Cuando se lo diga La cara que va a poner Cuando se lo digas La cara que va a poner La vida es así Jesualdo, Beraldo, Aldo Nos golpea sin decir hasta jate ¿Qué querés que te diga, Fidel Abel Rafael? A mí me duele A mí ya no Estoy tomando las píldoras Estoy haciendo régimen en las comidas Me refiero a Lina, Carolina, Selena Ah, perdón Pensé que te referías a mi hígado Fidel Abel Rafael ¿Quién te aconsejó? Mi médico Un psiquiatra ¿Pero qué decís, Jesualdo, Beraldo, Aldo? ¿Cómo me va a tratar el hígado un psiquiatra? No hablo de tu hígado Pregunto quién te llenó la cabeza Para tomar esa determinación Con Lina, Carolina, Selena ¿Hay otra mujer? Jesualdo, Beraldo, Aldo Creo que me conoces lo suficientemente bien No hay otra mujer Yo juego limpio Hola, mi amor ¿Cómo estás, mi liga? Qué suerte que te encuentro, mi amor Tu teléfono anda como la mona Mañana nos vemos, ¿verdad? Bueno, no sé, en fin, yo... Bueno, pásame a buscar a las nueves, por favor Me muero de ganas de estar con vos Vamos a ir a los boliches de la recoleta Vamos a reventar todo Me volvés loca, divino rico Ay, que me agarra un ataque Hasta luego Dijiste que jugabas limpio Y no te mentí Este saco lo saqué hoy de la tintorería Fidel Abel Rafael Vos sos propietario de tu vida Pero déjame decirte algo Vas a dejar a Lina, Selena, Carolina Sí Se lo diré esta misma noche Esta noche la vas a dejar por otra Estás obrando mal, Fidel Abel Rafael Tenés razón Quizás esté obrando mal En cambiarla por otra esta misma noche Lo haré mañana bien temprano ¿Y por qué mañana bien temprano? Porque los cambios son por la mañana ¿Cómo se ve que nunca tuviste negocio? Ay, ¿por qué no vino a verme anoche Fidel Abel Rafael? ¿Por qué no me llamó por teléfono? Ay, es cierto que yo no tengo teléfono Pero no sé, podría haberme avisado Podría haberme mandado una carta por expreso Un telegrama, qué sé yo Ay, ¿pero qué estoy diciendo? Son las nueve de la mañana Estoy segura que en cualquier momento Llega y... Toca el timbre ¡Adelante! ¡Lena Abel Rafael, mi amor! Hola Lina Carolina Celina ¿Quieres tomar un café? No gracias, acabo de desayunar con champaña ¿Ahora desayunas con champán? Sí, es que anoche estuve en un cumpleaños Y brindamos con café con leche Ese cumpleaños fue el motivo de que no vinieras a verme Así es Pero ya estoy aquí y tengo algo que decirte Espero me comprendas Te escucho, Fidel Abel Rafael Lina Carolina Celina Lo nuestro termina aquí Ya no te quiero ¿Qué? ¿Qué? Ya no te quiero ¿Qué? Desflorecen Mañana marchitan Tenés que ser fuerte Músculos no te faltan ¡Ja, ja, ja! Fidel Abel Rafael Lo que son Las cosas de la vida Hoy vienes aquí a decirme Que ya no me quieres Que lo nuestro ha terminado Y ayer Mi padre entregado de nuestra formal relación Decidió regalarme un semipiso amueblado La fiesta de casamiento El viaje de bodas Y una dote de 500 mil pesos mensuales ¿No es así? Lina Carolina Celina Nos golpea donde más duele Sin siquiera vis... ¿Qué dijiste de tu padre? ¡Ja, ja, ja! Eso qué importancia tiene ahora Pero él Pensando en nuestro futuro Decidió Poner Todo A nuestra disposición Lina Carolina Celina Quiero hacerte una pregunta Y espero que me la respondas Con toda franqueza Sabes muy bien que la tienes Te escucho Lina Carolina Celina ¿Vos qué opinás de los hombres Que cambian de opinión En menos de un minuto? ¡Ja, ja, ja! Que son una basura ¡Vete! Está bien Si así lo has decidido Me voy Ah, antes de irme Tengo algo para darte Tomás Aquí tenés tus cartas No te molestes en contarlas Están las cuarenta Y antes de irme Definitivamente hay algo Que te quiero decir Y que no puedo callar ¿Sabes cuál fue mi orgullo En estos cuatro años De noviazgo? ¿Cuál? Que nunca me pudiste ganar A Chinchón De la vez Rafael ¿Estuviste con Lina Carolina Celina? Sí, créeme Es que es su Aldo Beraldo Aldo Que quedó hecha a bolsa ¿Y vos? Ah, yo estoy esperado No se nota Que es su Aldo Beraldo Aldo Es re fácil Ver sufrir una mujer Como Lina Carolina Celina Es cierto Una chica fuera de serie No solo fuera de serie Única Para las chicas de su edad Yo no sé Si será la época O qué La cuestión Que las chicas Han cambiado los gustos De una manera terrible ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Chao, muchachos! Ahí tenés el caso de Lizardo Es de locos Pero ¿Me querés decir Que le ven las mujeres Al flaco ese? Y esto no es nada Tenía que haberlo visto Cuando tenía coche The Wonderful Star Relevation No, no Corte, corte Que estamos largos Corte, corte ¿Pero qué hace? ¿Cómo me presenta algo? ¿Pero otra vez este pelagato? No, no, no Sin purcio Sin purcio ¿Cómo es pelagato? Pepe Parlada Personal Manager De las principales figuras De nuestro mundillo artístico Y aledaño Lo que se dice Un auténtico profesional Un auténtico charlatón No, no Copia maña paga doble No, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Hasta la marca? No, no, eso sí que no No, no, no ¿Pero dónde lo sacaron? De Festilindo lo dejaron acá ¿Pero cómo no lo barrieron, señor? ¿Cómo no lo barrieron? ¿Se puede saber por qué paró la grabación? ¿Por qué esto no va? ¿Qué me va a presentar músicos foráneos, extranjeros? No, en este momento que está de onda lo nuestro Lo nacional o autóctono, señor ¿Quiere salvarse? Sí, la verdad que sí Todavía está a tiempo Presente el número que yo traje Perdón, perdón ¿A quién trajo? ¿Quiere salvarse? ¿Cómo? ¿A quién trajo? ¿Se puede saber? No traje a nadie ¿Qué? ¿Cómo? No escucho nada, no entiendo Pero el patea Los moros ¿Cómo? ¿Los moros aquí? Sí ¿Pero cómo no estaban en la costa? Ah, muy bueno ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien, bien Es el chiste de la época de Camarota No, por favor Veinte años tiene No, no Mire, ¿quiere salvarse? Me los presenta, por favor Pero sin furcia Recuerde, son los moros No los poros Ok, vamos Sí, sí Váyase tranquilo Váyase tranquilo Voy a hacer todo lo posible Sí, sí, sí Poderoso Picotonas mías Picotonas mías Sí Disco Sound 83 Se viste de gala para recibir Cinco músicos que baten récord En el país y en Sudamérica Con ustedes Los Los moros Déjame besarte como yo lo siento Y poquito a poco Me podrás amar En el ritmo loco de esta melodía Chiquilina mía Podrás olvidar En el ritmo loco de esta melodía Chiquilina mía Podrás olvidar Deja de llorar Porque no te querías Deja de llorar Quiero ver sonrisa Chiquilina mía Deja de llorar Quiero que no olvides Quiero que seas mía Deja de llorar Mía, mía, mía Solamente mía Deja de llorar Yo no quiero ver Tus ojitos llorando Quiero que conmigo Empieces a vivir Quiero que te olvides Del dolor bailando Quiero que esta noche Te sientas feliz Déjame besarte como yo lo siento Y poquito a poco Me podrás amar En el ritmo loco De esta melodía Chiquilina mía Podrás olvidar En el ritmo loco De esta melodía Chiquilina mía Podrás olvidar Deja de llorar Porque no te querías Deja de llorar Quiero que no olvides Chiquilina mía Quiero que no olvides Quiero que seas mía Mía, mía, mía Solamente mía Deja de llorar Porque no te querías Quiero que no olvides Chiquilina mía Quiero que no olvides Quiero que seas mía Bravo, bravo Bravo Y, y Otra, otra Son hematopédicos Son ultrafisoriales Dígame la verdad ¿Cómo los vio? La verdad Los vi estupendamente Los felicito Porque con ese peñón Oiga, ¿qué está insinuando? Que soy... Señores, yo soy del albine Pese a Santelmo de corazón ¿Qué haces, Carlito? Porque... ¿Qué haces, Alfonsito? ¿Qué haces? Bien ¿Qué pasa? Pero escúchame Vení, vení, vení Ponete que tenés media campera sola puesta Con razón, a veces tengo frío A veces tengo calor Pero, ¿qué haces? ¿Con la botella? No Y no puedo colocármela Dale, ¿qué te la tengo yo? Dale Ah, ¿viste? ¿Viste que me hace falta a veces? No, te faltaba el corcho en la oreja ¿Qué es esto? Es la última ¿Qué haces? ¿Por qué la tapás? No, bueno Yo te falté, te sobré Te cargué No Y entonces, ¿por qué me tra... ¿Sabes cómo te quiero, Alfonsito? ¿Sabes cómo te quiero, Alfonsito? ¿Sabes cómo te quiero? Me escuchás a mí, Carlito Yo también te quiero Pero te puedo ver todo el día tomando vino Decime, ¿vos no pensás en tu mujer? En la clota y pienso Pero ella toma gaseosa Y a propósito Sí ¿Cómo anda tu germu? Bárbaro La semana que viene cumplimos las bodas de acero ¿Las qué? Las bodas de acero ¿De acero? Sí ¿No sabés? Diez años de casado No, esa es vos La que necesita un homenaje Es tu mujer, entonces ¿Por qué? Porque hay que hacer de acero Para bancarte a vos, Alfonsito ¿Qué decirle? ¿Pensaste que le vas a regalar? Bueno, mira En eso tengo una duda No sé si regalarle un viaje a Miami O comprarle un televisor color Y hace una cosa Andate a Miami Que te va a salir más barato El televisor color ¿Sí, Alfonsito? Sí ¿A vos te gusta el vino? No, no, no Nunca tomé vino ¿Seguro que no te gusta? Sí, te digo que no No me gusta Pero júramelo Te juro que no tomo vino Bueno, teneme la botella Que me tengo que atar los cordones Señor grande Carrizo, me tiene que dar la raza ¿Este quién es? ¿El cabezón Dualde? Pero ¿Pero cómo quién es? ¿Pero quién es? ¿Dualde? No, lo vi petiso Y cabezón No, no, no Tenga cuidado ¿Quién es? ¿Quién es? Diego Maradona No Pero Diego ¿Dónde estuviste metido Estos cinco o seis años Que no supimos nada de vos? Habla de vos Que no sabíamos No, que no sabíamos No, que hablar habla siempre La prensa habla ¿Qué opinás? No, no Que se ha hablado demasiado No creo que ¿Será que yo no leo los diarios? ¿Qué sé? Yo no, no Bueno Yo te perdí el rastro No sé, en un partido Que jugaste contra River Un gol que vos te debés acordar Desde la línea Se lo enchufaste a Filiol La sacaste acá de la línea La golchiste Y cuando se quiso acordar La tenía adentro Hace rato de eso Yo no me acuerdo De ese gol Si se lo hicieron a Filiol Usted se tiene que acordar ¿Cómo no se va a acordar? A Villa Dálmine Le hiciste algún gol alguna vez Oye, no Ojo que Dálmine Tengo, tengo Algún día Te vas a dar el lujo De jugar con los cuatro Violetas Y encabezándola No, no digo ya Todo tiene su tiempo Maradona Son etapas que vos vas cumpliendo Estamos 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 Preparando una entrevista Con el señor Maradona ¿Puedo? Hace una pregunta Que te tenés que jugar Diego A ver Seguí Una vez en la vida Seguí Vamos a Corrase Una vez en la vida Te tenés que jugar Yo quiero que vos me digas Diego Maradona Una vez en la vida Se tiene que jugar Aquí ahora No se jugó nunca Bueno, acá nunca En este bar Digamos Pues con la cancha En un campeonato En un avión Pero acá se tiene que jugar Oiga, mira que Para vos ¿Cuál es el mejor jugador del mundo? A vos No No No, no sé Mira cómo le No le puede preguntar a él No le puede preguntar a su persona No se lo puede contestar No se lo puede contestar Maradona No, perdóneme No, perdóneme Si no me lo puede contestar El mejor jugador del mundo ¿Quién me lo va a contestar? Pero si ya dijo usted que es el mejor jugador del mundo Es, pero yo soy un neófito Mi opinión no es válida Yo quiero la opinión de alguien que entiende como él Bueno Pero yo le agradezco muchísimo Gracias Él dice ¿Qué sos vos? Claro Le agradezco muchísimo Es Maradona Maradona Y le agradezco muchísimo Ahí ya hay una falta de exceso de humildad Falta de exceso Y yo creo que lo primero que tiene que aprender un jugador de fútbol Es ser humilde Y tenés muchos casos Tenés el caso de Chilaber Tenés el caso de Cabaña Tenés el caso de Isla Tenés el caso de San Filipo Son todos los que humildes Esos son humildes Esos son humildes Está bien, está bien Que no se han desgarrado de vestidura Está bien, está bien Bueno, entonces no es Maradona Vamos a ver ¿Quién es? Cani Canicia No, pero no, no, Canicia No, del mundo, del mundo Ahí puede ser Romario Puede ser Bebeto Romario Puede ser Careca Romario, brasilero ¿Tres brasileros nombrás? No, yo tengo que hablar con Basile ¿Vame? No, no puede ser ¿Para qué? Como nosotros tenemos depositadas nuestras esperanzas en un argentino Y el argentino dice que lo mejor es solo tres brasileros No, yo, 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 yo me arranco la... Pare la mano, viejo Termínenla Por favor ¿Puedo seguir hablando? Sí, para... La pipa La pipa La pipa Va a cuidar mucho a los jugadores como vos No quieren que les peguen más Ojalá A vos te pegaron en aquel mundial de... Ojalá porque eso de Fair Play no... No creo que haya sido cierto Los árbitros dejaron pegar muchísimo ¿Sabes cómo le dieron a este? A este le dieron mate a Coggi en los primeros de Rana el otro día Pero ¿sabes cómo le daban? Tenía... Yo te lo vi porque te lo firmaron No se meta con Coggi que de repente aparece, ¿no? No, no, es un fenámeno Ojo que yo hice guante en una época Bueno, está bien Ojalá que yo a veces me la... Van a cuidar... Ojalá, ojalá que cuiden al jugador de fútbol Que sea, jugador de talento Claro, porque si no se van a ver espectáculos muy pobres Y no creo que la gente que pague grandes sumas de dinero para ir a ver el mundial Vea solamente patadas, ¿no? No creo que sea... Tiene razón, porque yo a veces pienso Mira, yo tengo esas noches de insomnio, ¿viste? Que entro a soñar Perdón Extraordinario Así que usted sueña... Sueña en la noche de insomnio No, está bien, no Quizá tiene parte de razón Yo tengo... No, Diego, te explico ¿Cuántas veces vos habrás tenido insomnio? ¿Y cómo dormí después que se te va el insomnio? Planchado Entonces yo aprovecho las noches de insomnio Que es cuando más cansado estoy Que son 6, 7, 8 de la mañana y no me duermo Cuando me duermo, ahí digo Ahora sí voy a dormir con todo Y ahí entro a soñar Y me acuerdo del gol ese ¿Te acordás? El de la maniobra Los ingleses Los mejores goles que tuve Desde el centro de la cancha empezaste Me la dio negro a Enrique y empecé No, no, no te hablo de ese No, yo te hablo de otro Es que... El de la maniobra El de la maniobra Ah, maniobra Maniobra Ah, maniobra ¿Se acuerda? ¿Con qué mano puedes? ¿Cómo? ¿Mano abierta o mano a puño? No, no tenés que decirlo No tenés que decirlo Si no querés Porque además te oí En la conferencia episcopal Después por una encíclica Y por decreto Declaró que había sido La mano de Dios Oh, se va a llorar Ay, digo Pero no fue la mano de Dios No fue la mano de Dios Pero es que se va a tirar Contra el clero ¿Qué tiene que hacer así? Aceptar Fue la mano de Dios ¿Qué soñaba en esa noche de insomnio? Soñaba que pese a los méritos Y los logros De Diego Armando Maradona No tiene, digamos La satisfacción que han tenido Un Adolfo Pedernera ¿Qué le pasó? Le puedo hablar de un Moreno ¿Qué le dieron a Pedernera? A ver, ¿qué le dieron? Usted tiene la calle Pedernera Usted Moreno 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 tiene su calle Moreno Ah, Moreno Mancilla tiene su calle Mancilla Los García tienen su calle García Todo, Claudio García Todos los García Bravo tiene su calle Claro, sí Incluso tiene su calle Men, Tucho Méndez El de Huracán Mende de Huracán No, Mende de Andes ¿Quién va a ser? Mende de Huracán Tucho Méndez Y no se ha hecho justicia De poner una calle Maradona Pero no, pero Diego Hay que decirle Que esos nombres No son por ellos Son por los próceres Del siglo pasado ¿Usted conoce algún prócer Que se llamaba Maradona? Y bueno, con más razón Si le ponemos una calle Maradona El mérito es propio No es porque tenés un prócer Digamos que te hace de testaferro Pero yo creo que No, no lo dejaría Yo creo que No No, no Porque a la larga Vos sos humilde Bueno, está bien No digamos una calle Pero una plazoleta Vamos a decir un pasaje Maradona El señor Maradona El señor Maradona No es un soberbio Que es un bosnio Dieguito Si me habrás hecho sufrir Mamá mía Pedro Trená Libreta de autógrafo Bueno, me acuerdo Lo hacemos Lo hacemos ¿Qué me decís De lo de Italia Y de Berlusconi ¿Lo conocés a Berlusconi? Sí Sí, sí El presidente del Milan Cuando él llegó al Milan El Milan empezó a crecer Empezó a ganar Compró todo Te digo Él era Él era un empresario Muy Muy querido En toda Italia Eso aprende siempre ¿No? Bueno La encuesta Que acaban de decir En Nápoles El 73% O el 75% De los napolitanos Quiere que vuelvas Quiere que vuelvas Al Nápolesconi Y el 25% De los encuestados Quiere que sea Presidente del club No, por favor Presidente del club Sí Presidente del club Sí, señor ¿Qué porcentaje? Eso habría que hablar Pero cómo Usted dijo el porcentaje El 77% No, el 77% No, el 77% No, quiere volver Y el 25% Que sea Presidente Y con el 25% No ganás Perde Con el 25% Perde como la guerra No te presente, Diego Porque tenés un 75% En costa No, bueno Pero Bueno, puedo seguir Puedo seguir Pero antes me gustaría Decirte una Te quiero poner a prueba Lo del norte y el sur Lo del norte y el sur Me gusta que él haga Un comentario Sobre lo que dijo Recién de Berlusconi ¿Por qué él no puede Hablar más del sur? Y del Nápoles Y del Milan ¿Qué es? El norte y el sur Hay esa división en Italia Pero terrible Y se nota Se nota ya pasando Roma Ya Que el sur no existe No existe Pero De ninguna manera Tío, ¿y dónde nací? Y ojo Que mi familia Es de Siracusa Usted no es en Banfield Es el sur No, no, no Pero mis ancestros Son de Siracusa ¿Tú hiciste alguna vez En Siracusa? Sí Y no existe Te felicito, Diego El mejor chiste de la noche Lo metiste vos Chao, yo me voy